de regreso con ustedes nuevamente y saben que deje contarles que ustedes pueden ver este segmento a través del internet youtube.com backslash nuestra hora es el punto de contacto en el internet para poder ver todo y disfrutar cada segmento de este programa así que no se va a perder ningún segmento ni ningún programa así que avísele a sus amigos a los familiares a los que están viendo el programa si se lo perdió día viernes que no se preocupe que va a estar en el internet youtube.com backslash nuestra hora es donde usted tiene que ir en el internet y después contarles que mi siguiente invitada comenzó aproximadamente nueve meses como miembro activo de americorp es la corporación nacional para servicios comunitarios quien recluta voluntarios de todas las edades para hacer llegar servicio a todos los ciudadanos americorp y women en distress of robert county están trabajando juntos para llevar a la comunidad toda la información necesaria con el fin de evitar escuche bien la violencia doméstica violencia doméstica es muy común y a veces se esconde demasiado bienvenida marta doblican qué placer de estar acá y hablar de este tema que es realmente silencioso es es un crimen que se hace a diario y no se reporta las mujeres tienen miedo muchas veces de los esposos o de quien sea hasta de un vecino uno puede ser abusado y no hay ningún control que es women en distress o mujeres abusadas se woman en distress como organización es una organización sin ánimo de lucro creada con el fin de darle refugio a las mujeres que necesitaban un shelter un refugio en caso de del abuso cuando los esposos la sacan de la casa o no quieren tenerlas ahí entonces ahí pueden dar refugio no solamente en este caso no solamente que el hombre abuse en el punto de vista físico de la mujer ni de punto de vista psicológico sino que cuando ya llegan un rompimiento como pareja y no las quieren en su casa no 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 esto tiene que tener una un proceso legal donde ellas han estado pidiendo ayuda primero un reporte policial después una ayuda en la organización con grupos de apoyo y si ya de pronto no tienen dónde vivir ellas pueden ir buscar refugio en esta organización aclárame un punto bien importante yo creo que el televidente entienda lo que es el término abuso pues se puede abusar de muchas maneras que es abuso el abuso es una norma o patrón de control de poder y control no es algo adquirido no es algo con la que la persona nace con eso no hay un gen que diga que es violento no hay un gen que diga que es maltratador es una forma adquirida de comportamiento para que para poder controlar a su pareja que casi siempre por eso se doméstica porque es con su pareja íntima por eso es doméstico entonces ellos lo que hacen es crear ese comportamiento y crear control en la pareja qué clase de abuso podemos encontrar hay muchas clases de abuso uno del que más se ve es el abuso físico aquel que nadie ve que es el abuso psicológico y emocional hay un abuso también que es el abuso financiero que y el abuso sexual que ocurre también entre las parejas de matrimonio que llega a tener una violación al final exactamente es contra la voluntad de la persona exactamente que nadie lo reporta tampoco y nadie lo reporta ya me dijiste lo que es un abuso y lo que ya sería una relación que no es saludable que es una relación saludable cómo funciona mira la relación saludable en una relación saludable debe existir respeto debe existir honestidad debe existir que cada uno maneje las decisiones que sean mutuas las decisiones deben ser mutuas y las responsabilidades deben ser mutuas esa es una relación saludable no quiere decir que en una relación no hayan disputas que no hayan desacuerdos pero que se llegue siempre a una negociación para evitar que se llegue a un punto de de violencia de ataque porque necesitamos saber y porque las mujeres y tanto los esposos en sus hogares necesitan y necesitamos saber sobre lo que es el abuso doméstico la violencia doméstica una de las cosas que me hizo llegar a este programa fue los altos índices estadísticos de las muertes que hay por violencia doméstica dicen que hay 13 mil muertes al año por violencia doméstica y una de cuatro mujeres en su vida puede haber pasado o puede pasar por una violencia doméstica entonces necesitamos saber eso porque la gente necesita informarse de que es el abuso primero enseñarle a nuestros hijos que no necesitan ellos ser violentos para conseguir lo que quieren que las relaciones si tienen problemas a diario de diferencias pero que no se puede llegar al abuso ni al ni al maltrato fíjate marta que muchas veces a veces nos roban una algo del vehículo no lo reportamos porque no le damos el interés o fue algo que realmente no significaba nada para mí o se te pierde algo te lo roban en el trabajo se perdió porque las víctimas de abuso y violencia doméstica nunca reportan estas cosas es una pregunta que todos nos hacemos la mujer o el hombre también se ve muchos casos dicen que el 15 por ciento de la población son hombres abusados o sea que las mujeres también podemos abusar a los hombres los hombres no dicen no comentan por su varonilidad por su masculinidad porque ellos son los cabeza de hogar entonces es bien difícil reportarlo las mujeres no lo reportan porque tienen miedo tienen una una dependencia económica porque están en este país solas no tienen a quién acudir porque tienen miedo y el abusador les ha dicho les ha amenazado con quitarle los hijos si son ilegales también tienen el problema que no saben si las van a deportar se le van a sacar del país tienen muchos motivos también porque están dependiendo de esa persona emocionalmente la aman y no quieren dejarla porque piensan que va a cambiar entonces permanecen en la relación que podemos hacer nosotros que podemos hacer nosotros como miembros de familia en este caso y vamos a ser el vecino chismoso que puedo hacer yo como vecino si tú escuchas que tu vecino están golpeando a la persona al otro o a los niños o a un anciano lo primero que debemos hacer es llamar al 911 porque es parte de nuestra obligación como ciudadanos el el hecho de que ellos se arreglen o no ya no va en tu consideración pero sí deben debe ser llamada la policía si lo encuentras personalmente al abusador lo único que tú le puedes decir es que esos comportamientos no están bien si encuentras a la víctima le puedes decir que ella no se merece ese maltrato que puede salir de la relación y que hay organizaciones como woman en distress que le pueden ayudar pues hay muchas cosas que nosotros podemos hacer también podemos educar a nuestros hijos con lo que te dije antes crearles en la mente que no necesitan no pueden acudir al a la violencia nos queda un minuto creo que el mensaje de este segmento es decirle a todas las mujeres y a los hombres también que son abusados como escucharon un 15 por ciento de lo que me dijiste por ciento somos bastante los que somos abusados reportarlo no tener miedo y porque no se puede vivir de esta forma no es una forma saludable y creo que el amor a veces no se mide como amor creo que el amor empieza por uno mismo mientras uno no se quiera no se quiera a sí mismo no puede querer a otra persona así que si le gusta ser abusado por favor manténgalo bajo bajo llaves pero a la misma vez repórtelo porque no es saludable repórtelo no tengan miedo no les va a pasar nada ya saben con quién tienen que hablar marta do bricán el número de teléfono está apareciendo en pantalla gracias por venir a estar con nosotros te esperamos nuevamente en otro programa nos vamos la pausa comercial y regresamos más con nuestra hora